Gracias, Rosalinda Gerardo. ¿Cómo están? Muy buenos días, ánimo excelente. Miércoles, mitad de semana y a esta hora de la mañana, la temperatura cerca de los 24, 25 grados centígrados y el cielo completamente nublado. La imagen que le compartimos desde lo alto del Cerro del Mirador, la antena de Canal 28 mirando a nuestro Cerro de la Silla. Se han presentado algunas gotas, han caído al menos aquí en la Loma Larga, un poquito de lluvia muy, muy ligera. En municipios como Apodaca, Guadalupe, en Juárez también se ha presentado algo de precipitación y para hoy hay potenciales chubascos y tormentas eléctricas, aguaceros dispersos en la entidad, parecido a lo que se presentó el día de ayer, quizá en mayor medida en esta jornada de miércoles. El total de horas luz en este día, 13 horas con 30 minutos, el sol salió a las 7, 2 de la mañana, se pone a las 8, 32 de la noche y el viernes 23 de julio entra la luna llena, dándole un toque muy especial a estas próximas noches, sobre todo las que se vienen con el cielo mayormente despejado. En la imagen de radar observamos actividad de lluvia muy ligera en sectores del área metropolitana, también algo de precipitación entre Marín y Cadereyta, doctor González también, hacia el este de Allende, al sureste de Cadereyta, un chubasco por ahí en zona rural y un poco de precipitación también cerca entre Allende y Montemorelos en la región citrícola. Ayer llovió con fuerza en municipios como Montemorelos, Allende, en Cadereyta, se reportó caída de granizo en algunos puntos del área metropolitana, unas cuantas gotas, un aguacero de corta duración, pero lo más significativo se observó en el norte de Tamaulipas y el sur de Texas, ayer se reportó un tornado al sur de Reynosa en el área de Burgos, primero viendo imágenes en redes sociales, la nube embudo, pero parece que sí alcanzó a generar rotación en la superficie, eso ya hace que esa nube embudo sea catalogada como un tornado, ahí observándose en el área de Reynosa, donde se presentaron fuertes lluvias, incluso algunas inundaciones, tanto en el lado mexicano como también en el lado tejano, el área de McAllen especialmente. En cuanto a chubascos, de nuevo la actividad presente de forma dispersa, producto de este sistema frontal estacionario en el norte de Coahuila y el sur de Texas, junto a una vaguada en la altura, van a favorecer estas condiciones de lluvia, chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde, parte de la noche, 50% de probabilidad con el cielo mayormente nublado, así que será una jornada con condiciones inestables, todavía en horas nocturnas, mañana jueves el cielo nublado variable, todavía con la posibilidad de algún chubasco aislado, especialmente en zonas montañosas, 30% la probabilidad, sin embargo las altas presiones volverán a tomar control, a partir del viernes una seguidilla de días con el cielo soleado, completamente mayormente despejado, ausencia de lluvias y temperaturas máximas en el rango de los medios, a altos 30, condiciones propias de la canícula, además de bruma, debido al avance de polvo del Sahara, en los próximos días se prevé que este pulso, a través del Caribe, cruce la península de Yucatán hacia el Golfo de México, viernes, sábado y domingo tendríamos concentraciones pequeñas a medianas de polvo del Sahara, sobre la región contribuyen a cielos más brumosos, además amaneceres y atardeceres con tonalidades rojizas y amarillentas, e inhiben el desarrollo de ciclones tropicales y de lluvias. Para hoy en la región, temperaturas máximas apenas cercanas a los 30 grados, 30 en Matamoros, 31 grados en Reynosa, 30 en Tampico, 33 en Ciudad Victoria, al igual que en Nuevo Laredo, Monclova 30, Torreón 28 y Saltillo 22 grados, con potencial alto de chubascos y tormentas eléctricas. Para hoy en Monterrey, un día con el cielo mayormente nublado, la probabilidad de precipitación al mediodía por la tarde y en parte de la noche, en un 50%, lluvia que puede ser fuerte acompañada de actividad eléctrica y viento, la máxima solamente de 29 grados centígrados y por la noche, estimo 24 con el cielo nublado variable y aún con chubasco de forma ocasional. El resto del estado, debido a la nubosidad y la lluvia, que posiblemente no va a permitir que las temperaturas se vayan más allá de los 29 o 30 grados, al menos no en Monterrey, no en Montemorelos, por ahí tal vez 32, 33 grados en Anáhuac, Cerralbo y China, claro, si la nubosidad y la lluvia lo permiten. Galeana 24 de máxima y Doctor Arroyo 26. Para mañana jueves, 30% la probabilidad de chubasco aislado en sierras, con el cielo nublado variable, mínima de 23, máxima de 33. Y cerramos semana de nuevo con el regreso de las altas presiones, cielos soleados, temperaturas propias de canícula, máximas de 36 a 37, calor de forma sostenida, las mañanas templadas mínimas de 24, además presencia de bruma en buena parte debido a la presencia y ligera de polvo del Sahara en el ambiente. Mi cuenta de Twitter es arroba David Faz, le deseo un estupendo miércoles, cuídense mucho, sigan en Noticias 28, regresamos con Rosalinda.